Lo primero es tener un buen mantenimiento. Si se hace un buen mantenimiento, lo que conseguimos es darle el máximo rendimiento a esa máquina, sobre todo calderas, consiguiendo un ahorro importante en la factura de gas. Siempre le indicamos que utilice el agua sanitaria lo más bajo posible de temperatura para no tener que mezclar todo lo que sea, mezclar agua caliente con fría, estamos caventando para negociar, aparte de que estamos estropeando la caldera. Podemos jugar y hacer según qué intervenciones desde la propia oficina y dar servicio al cliente y solucionar algunos de los problemas de forma remota. Cuando presenta un problema a la caldera, pues automáticamente el sistema envía un correo aquí a SAT, nosotros vemos qué problema ha dado y actuamos en el proceso. ¡Gracias!